Sí, ya llegó el mejor producto del año y el día de hoy vamos a revisar estos dos cases a ver cómo nos trata la suerte. Así es que, comenzamos. Uy, yey, un box. Bueno, pues vamos a empezar con la primera, a ver si es la de la suerte. Y después nos vamos a ir con las otras súper rápido. Entonces, vamos a ver. Y nos vamos a ir rápidamente a lo foliado. Y ya empezamos con las raras. Ghost Mourner, muy bien. Slower Swallow. Y Venture Disruption Disorder. Es la primera ultra. Ok, muy bien. El dios del cielo revivido es nuestra segunda ultra. Y bueno, empezamos con el dramaturgo de espía. Vamos a ir rápido. Y aquí está nuestra primera super. Magical Cylinders. Radiant, no sé qué. Front Risen Tocan. Y Dark Honest. Muy bien. Esta la buscamos cuando salió, pero no tuvimos la fortuna de que nos saliera. Y perfecto. Radiant Fusion. Listo. Empezamos con Utopia Ray. Después Virtual Board. Shang-Goo. Binary Play there. Synchro Power Tape. Muy bien. Esta también nos salió en Ultra en su momento. Dimension Shifter. Muy bien. Esta es una muy buena carta en el formato actual. Y perfecto. Crossout Designator. Muy bien. Muy bien. Y pues bueno, ya nos deshacimos de todas las cajitas. Y ahora sí, vamos a enfocarnos en los sobrecitos. Entonces. Sí, vamos a empezar. Para Metal Force Fusion. Es un Avalon Daphne. Una Ghost Reaper and Winter Cherries. Muy bien. Muy bien. Un Dark Roller No More, que también es una carta bastante buena. Sobre todo en este formato, que te deja miles de negaciones. Otoshidamashi, que la verdad es que este arte está bien chistoso. Muy, muy curioso. Y perfecto. Ya tenemos una Ogra. Sí, listo. Vamos a empezar con Magic Keep of Part 2. Vinary Blader nuevamente. Quite Deep of Nervantica. El Dragón Armado de nivel 10. Otro Danger Disturbance Disorder. Y Greater Polymerization. Muy bien. Empezamos con Virtual World. Hike Ritual Art. Virtual World, otra vez. Threshold Board. Apex Predation. Y Lightning Storm. Perfecto. Esta es, pues, de las mejores. Y, pues, es una carta muy útil. Vamos con el siguiente. Otro vez. Repartor. Unleashed. Paleozoic. Dark Infant. Rebuilder. Perfecto. Despian Quaertis. La verdad es que esta rareza le queda súper bien. Listo. Tractrix. Colaria. Otra Ghost Ripper. Branded Bond. Sixthall Construction. Y el Dragón Armado Thunder de nivel 7. Muy bien. Vamos a empezar. Pues de la Barrera de Hielo. Gokui. Máquina Run Force. Muy bien. Otoshi Damashi nuevamente. Refuerzo de las armadas. De las tropas armadas. Muy bien. El arte me encanta. Y, perfecto. El primero. Lord of Heaven Depresion. Muy bien. Esta carta es buenísima. Listo. Assurgement. Otro. Finishing Mood. Máquina Run Force. Disturbance Disorder. El Dios Revivido del Cielo. Y Despian Quaertis. Tau Tau. Lila Latreed. Muy bien. Danmari. Tocant. Dark Honesto. Muy bien. Y, perfecto. Albert Jester of Despia. Listo. Empezamos con Backpartum. Dogmática Blanca. Cook of Lunar Eclipse. Muy bien. Synchro Overtake. Otro Dimension Shifter. Y Evil Twin Trouble Sony. Vamos con los tres siguientes. Este está saliendo bastante. Ghost Reaper. Muy bien. Radiant. Sexual Construction. DD Assault Courier. Y otro Quaertis. Synchro Transmission. Kissy King. Gokui. Lina. Muy bien. Otoshidamashi. Y otro Albert Jester of Despia. Muy bien. Listo. Vamos a empezar con el Juez de la Barrera de Hielo. Máquina Reinforce. Leila Latreed. Refuerzo de las Armas. Tree Brigade. Verbloom. Y Evil Twin. Listo. Vamos a ver. Ruinos Flame. Trap Tricks Vesiclo. Otro Gokui. También sale bastante. Y, perfecto. The Breaking Ring God. Que este es de las nuevas cartas. Y la verdad es que tienen un arte muy bueno. Vamos a seguir. Star Dust Synchron. Y Roddy Rose Dragon. Muy bien. Listo. Usartron. Libro del Eclipse Lunar. Otra Ghost Sister. Revive God. Tukan. Y Greater Polimerización. Muy bien. Listo. Vamos a seguir. Verde Rose Flora. Otra Vesiclo. Dan Mari. At Ignister. Sprite's Blessing. Otro Campo de los Danger. Y otro Lord of Heavenly Presion. Muy bien. Vamos a seguir con los otros tres. Magikis Sky Blaster. Los Winter Cherries. Este Gunkan Sushi. Este pequeño Sushi. Que tiene 2.000 de ataque. Bread of Acclamation. Baronic Guardian Sphinx. Muy bien. Y Red Diffusion. Bueno. También es una reimpresión bastante buena. Bueno. Vamos a seguir. Radiant Prorescence. Shangul. Dark Eye. Nightmare. Contrato con el Abismo. Y el mapa de los Flounderies. Y vamos a ver. Stardust Illumination. Otro Binary Blader. Zunabalon Daphne. Dark Ruler No More. Otoshi Damashi. Y Dramaturgo de Despia. Bueno. Vamos a seguir. Swallow. Subinicross Reef. Heritage of Light. Avis Keeper. Y esta carta. Atractivo Illard. Lilatrid. Ice Jail Tremora. Assault Carrier. Genesis. Y otro Rudy Rose Dragon. Bueno. Vamos a empezar con. Flounderies and Snow. Binary Bladers. Otra. Trap Tricks. DDD. Zero Maxwell. Dragon Plank. Y Rock Rose Dragon. Muy bien. Terminamos con este. Thin. Y vamos a ver. Magical Cylinders. Máquina Run Force. Dimension Shifter. Vip Explodation. Y perfecto. Baja Valiu. Trap Tricks Vesiculo. Ghost Sister. Urchant. DD Assault Carrier. Otro mapa de los Flounderies. Promote Super Metal Force Fusion. Tremora. Mask Rape. Bastante bueno. Y una reimpresión muy necesaria. Dragón Aromado nivel 10. Mimicking. Max Letterbook. Y Dramaturgo de Despia. Vamos a seguir con... Grande Dinred. Dinari Blade. De Caballero Dogmática. Esfinge. Y Greater Prolimerización. Teatro Velos. Despia. Psych Ritual Art. Shang Yu. Heavenly Sephir. Miradura. Dark Eye. Pesadilla. Otro Lord of Heavenly Presion. Y pues parece que este fin ha sido del Lord of Heavenly Presion. Ya van bastantes que salen. Y también Dark Rule of No More. Perfecto. La Ghost Bell. Pues muy muy buena. También es una de las cartas de las Hand Traps. Pues que más se utilizan. Un Garden Rose Floor. Psych Ritual Art. Shang Yu. Otro Star 2 Synchron. Sprite Blessing. Y la Torre de los Duelos. Es que también es de las cartas pues nuevas. Bueno. Vamos a continuar con otra vez. Vesículo. Itnister. La Charmer de la Luz. Exile Construction. Y Mugueta Fafnir. Pues vamos a empezar con la Valiun. Libro del Eclipse Lunar. Rose Sister. Earth Chain. Y Nibiru. Muy buena. Muy bien. También es un reprindio creo muy necesario. Y perfecto. Otro Lighting Storm. Muy bien. Muy buena carta. Ves ya vamos a terminar. Vamos a abrir el último. Y pues bueno. Vamos a ver si cerramos con tercia de Lighting Storm. Y ya me adelanté. Contrato con Eloísima. Esta también es de las cartas nuevas. Y que están asociadas a los dioses egipcios. Rook Rose Drawer. Otro Nibiru. Otro Nibiru. Otro Nibiru. Muy bien. El verdadero Nibiru. El verdadero dios sol. Y perfecto. Forbidden Droplet. Para el final de este primer case. Muy bueno. Listo. Pues vamos a empezar. Vamos a abrir la primera aquí. Y después vamos a hacer lo mismo. Bueno. A ver. Vamos a empezar con Departu. Con Katsushi. ZS. Soul Energy Max. También carta nueva de los dioses egipcios. Esta carta que la verdad es que. Esperemos que algún día vea. Fuego Competitivo. Y perfecto. Pues empezando súper bien. Ash Blossom. Listo. Vamos a ver. Ghost Noordner. Stree. Otro Warrock. Gaya Armor. Dragon Shell. Y nuevamente. Mapa de los Flounderese. Y bueno. Vamos a ver. El último sobre. De esta latita. Vamos a ver. Vamos a ver. Stardust The Trail. Y otro. Roxx Rose Dragon. Y otro. Roxx Rose Dragon. entonces vamos a empezar otra vez a ver si completamos alguna tercia de las buenas pues a la barrera de hielo flores en la pesadilla en darse hay contracto con el abismo oscuro y despenco aertis y el pros de ruller no more o todos y damas y y nuevamente alberg y esterof de espía vamos a ver más crey leasing dragón aquí en arbol force dragón del amado danger campo de los danger y trouble son Listo, vamos a seguir Y Redifusion nuevamente Muy bien Vamos a ver Y otro Lord of Heavenly Prays Pues por lo que veo se está Está saliendo bastante Este es el Lord of Heavenly Prays Stardust Trail Y otro Despion Covertis Vamos a seguir Y otra iglesia Y nuevamente Redifusion Y perfecto Crossout Designator La última vez en un case nos salieron las tres Crossout Pero en esta ocasión la rareza pues es un poco más complicado Ya que son secretas Pero pues bueno la verdad es que está bastante bien Listo, vamos a seguir Crossbreed Legatriz Y nuevamente esta carta nueva Rainbow Bridge of Bueno vamos a empezar con el siguiente sobre Dogmática Genesis Y otra Ogre And Snow Rabbit Muy bien Bueno vamos a seguir con esta carta bastante molesta de los Slenderies Raptrix Cularia La Winter Cherry Después Sprite Blessing Otra Charmante de Luz Y Greater Poemies Y Greater Poemies Blackship Usartron Dogmática Kisskill Frost Máquina And Lesper Otra Dogmática Genesis Prematurgo de Despia Vamos a seguir High Ritual Art Soul Energy Max Havis Keeper Y perfecto Esta la estábamos buscando Magistic Mirage Otros cilindros mágicos Máquina Reinforce Starbust Trail Nuevamente Nibiru Muy bien Y Albion Que pues bueno es una de las mejores cartas de la estrategia Branded Y que ahora pues tiene un upgrade bastante bueno Dark Infant Ya nos spoileamos Dimension Shifter Y nuevamente este Destroyer Phoenix Enforcer Y bueno vamos a seguir Garden Rose Flora Twin Saber Su Ship Branded Pond Debemos Dragón Y otra Ghost Bell Bien Usartron Amid Six Daphne Threshold Board Scrap Raptor Y perfecto Otra Droplet Muy bien Bueno vamos a seguir Armored Six Otra vez La Ghost Moment Dragon Lab Heritage of Life Y Mundo Pequeño Muy bien Bueno vamos a seguir Bonkansu Shipsari Shuan Yun Shipsal Earth Chant Y perfecto Con esto ya contamos nuestra tercia Dando un Treasure Sunabalon Daphne Otro Nibiru Heritage of Life Y Tribal Gate Kit Bueno Muy buena esta latita Listo vamos con la que sigue Heavy Metal Force Kakui Fustri Rungot Warrock Y Troubleson Empezamos con Laval Bal Paleozoic Armored Sage Nibiru Sun God Y Dragón Armado Nivel 7 Vamos a empezar con Accraide Blan Marino Clamación Dragón Sfinge Y Greater Polimerización Ya estamos por terminada El libro del Eclipse Lunar Trin Saber Sinchro Overtake I Meet You Y Albert Jester of Despia Otra Vez Sinchro Transmisión Tractrix Vesiculum Goku y Finishing Move Pharaonic Guardian Sphinx Clamación Y Troubleson Después de la Barrera De la Barrera de Hielo Stree Paleozoic Miradora Dark Eye Y Dragón Armado Thunder Nivel 7 No muy buena esta lata Pero bueno Así pasa Algunas salen muy buenas Otras no también Ya me salte estas dos Natural Danger Zone Magic Keyword Masquerade La Bestia Dimension Shifter Branded Bond Y perfecto Esta es la que Estábamos buscando Otra Vez Rufus Puflas Paleozoic Ocularia Debemos Dragón Trish Coldborn Y Despian Quartis Bueno vamos a Continuar Scrap Raptor Nuevamente Dark Honest Y Albert Jester of Despia Listo Pues ya llegamos Al final Entonces en general Pues lo que hemos visto Es que pues bueno Hay latas que vienen Muy mal La verdad Esperemos que nunca Les toque una así Pero pues hay latitas Que traen Bastante Una suerte Entonces vamos a Avanzar Con Nuestro Último Team Y bueno vamos a Abrir con un Lord of Heavenly Presion Vamos a seguir Frost Efecto al Art Nesto Oscuro Máquina Un Clasper Y Perfecto Y bueno El último Nueva Park Listo Explora Listo Explora Más Crate Blazing Dragon Verbron Dark Color No More Y nuestra Última Secreta Va a ser Greater Polymerization Listo Pues ya estuvimos Revisando Que fue lo que nos Salió Y vamos a hacer El recuento Rápidamente Solo de las Secretas Para no Alargarnos Tanto Entonces vamos a Empezar con Small World Dual Tower Into the Brains Estas tres Solo nos salió Una en estos dos Cases Entonces tienen Un ratio Bastante bajo Nos salieron Dos Crossout Designator También nos salieron Dos Forbidden Droplet También un ratio Muy bajo Tres Flandris Magnificent Map Y pues nos salió Nuestra tercia De Lightning Storm Y pues nos salió También nuestra tercia De Lightning Storm Que pues eso es Bastante bien Luego vienen Los Rediffusion Cuatro Y pues aquí Que onda Konami O sea nadie Quiere esta carta Porque Porque imprimes Tantas Pero bueno No importa Después de los monstruos Nos salió Un Kid Después nos salieron Dos Ash También trae Un ratio bajo Dos Ogre And Snow Dos Eclesias Dos No De estas fueron Tres Ghost Delft También Tres Rock Rose Dragon Tres Dragon Thunder Nivel 7 Cuatro Dramaturge Of Despia Cinco De estos La verdad Esta si está bien Que la imprima Bastante Konami Es una carta muy buena Y muy utilizada Cinco Y que anterior Estaba súper cara También cinco De Alver Jester of Despia También considero Que es bueno Es una Bueno Hay muchos jugadores Que Que pues esta es Una pieza principal De la estrategia De Branded Entonces Pues muy bien Y pues bueno Vamos a pasar A lo que son Las fusiones Solo nos salió Un Destroyer Phoenix Enforcer También Un Albion Y nuevamente Que onda Konami O sea De Dos Cuatro Seis Quietis Que pues Todos saben Que nadie Quiere esta carta Incluso Incluso Algunas estrategias Branded No la llevan Entonces Pues bueno Esperemos Los ratios Mejoren O a ustedes Les hayan salido Mejores Dos de este De Rainbow Bridge of Salvation Y pues bueno Vamos a pasar A los Link Que nos salió La Este La diosa del Inframundo Muy buena carta Un montón De Trove Sony Estas de hecho También salen Bastante En la expansión Pero bueno Dos Este Rudy Rose Dragon Y por último La más difícil De todas Y por último Vamos a pasar A lo que es La favorita Y en esta ocasión Voy a escoger A la Diosa del Inframundo Ya que es una Carta pues Que bueno Tal vez no he visto Mucho juego Competitivo Pero yo La he estado Buscando Y la verdad Es que el arte También me parece Muy muy bueno Como pueden ver Pues tiene un ratio Muy bajo Solo en estos Dos cases Nos salió Una de ellas Y pues déjame En los comentarios Cuál fue tu Carta favorita Del Unbox O de los Productos Que has destapado Así es que Mucha suerte Y hasta el próximo Yuginbox